¡Oh! 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 Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de la serie de Sin Muros, ya sabéis que prácticamente por lo que he estado ahora mismo revisando, me quedan muy poquitas cosas por mejorar prácticamente los cohetes de defensa, quedan los cuarteles también y bueno, un par de investigaciones y creo que ya prácticamente todas las defensas las trampas, todo, todo o sea, bueno, me quedan, como he dicho, los almacenes y ya pasar de ayuntamiento, con lo cual bastante bien, la verdad es que estoy contento con esta aldea, no suelo jugar mucho, ya sabéis que en el ordenador, por lo poco que estoy, es para editar contestar comentarios y demás entonces, bueno, os voy a enseñar no lo he visto pero he visto que se ha llevado muy poco a ver, vamos a verlo bueno, se podía llevar muy poco de... bueno, sí, bien está bien, está bien tirado bueno, a ver por dónde se anima bueno, vamos a ampliarlo un poco por aquí bueno, prácticamente los gigantes han volado madre mía, pues no te queda nada bueno, empieza a soltar todo tropas por ahí, más tropas y bueno, primero como no, suelta las arqueras claro, es lo más lógico, soltar primero las arqueras y tengo curiosidad porque la repetición termina muy tarde y no sé si será porque destruyen bastante bueno, qué raro, no tenía tropas en el castillo bueno, no lo sé bueno, lo ha soltado prácticamente todo por la parte de arriba bueno, vamos a acelerarlo un poco al x4 para ver qué pasa ah, pues aún se ha resistido ah, vale, vale, vale bueno, se ha resistido por eso porque se han quedado ahí dos arquerillas de nada y bueno, os voy a enseñar también de, bueno, entrar dentro del cel top me he auto invitado porque tengo que estar dentro del cel top bueno, os voy a enseñar esta repetición que de verdad me he meado de la risa o sea, aldea denigrante bueno, denigrante diréis virus, porque es denigrante bueno, atentos oh, qué es esto pero qué cosita qué cosita qué cosita más bonita o sea, por favor esto es súper, súper tierno súper, oh, qué bonito un baby cannon pero no sólo uno tiene dos son hermanos mellizos dos baby cannons o sea, de verdad yo lo he visto y me he empezado a mear y digo, es que tengo que atacar sí o sí madre mía o sea qué encanada os lo juro que me he empezado a mear de la risa bueno dos baby cannon o sea, no no sólo uno dos madre mía bueno, vamos a pasarlo esto a cámara rápida bueno ahí tenemos la epic battle entre baby cannon bueno, ahí lo tenemos baby cannon que han destrozado a uno contra baby cannon 2 y bueno botinaco he estado en ligas tan bajas cuando eres un ayuntamiento bajo y estás tumbando a gente de ya sabéis, no hay penalización con lo cual va bastante bien y te llevas bastante, bastante pasta y os lo recomiendo o sea, si sois de ayuntamiento bajos eh, aprovechar, aprovechar porque una vez que estéis en ayuntamientos más altos no os va a poder dejar bueno y ya por último esta que he perdido o sea, realmente me daba igual no iba a sacar podía haber sacado porque tenía tres gigantes ahí en el en el castillo del clan y bueno, pues eso eh, no tiene mayor dificultad soltar unas por arriba otras por abajo y mirar como mira, 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 mira mira, mira, mira bueno, bueno, bueno bueno y es bastante pasta o sea realmente dentro de lo que cabe no está mal entonces bueno, vamos a farmear un poquito para llevarnos el los cohetes de defensa y a ver si consigo llevar si me consigo llevar cien mil delixir mínimo así que vamos a buscar a ver que nos encontramos eh por las aldeas del clan bueno, por cierto eh, así mientras voy buscando aldea eh, os voy a comentar que hoy, hoy jueves día un momento que lo voy a mirar en el móvil día 26 de marzo tengo ya grabado y sin editar por supuesto el especial 100.000 suscriptores no os esperéis algo súper épico ya que lo más épico va a ser que voy a sacar mi cara y que a partir de ahí seguramente va a suponer un cambio un cambio en cuanto a yo creo que a mejor ya que va a salir mi cara espero que ya no oh virus otra vez tú no, no, no yo creo que puede ir a mejor eh, juegos aparte de Clash of Clans no creo eh por ahora tiraré con Clash of Clans ya que es lo que más os gusta y lo que más me gusta o sea, si hice el cambio fue pues porque me gusta oh oh dios oh dios mio que me da oh olvidación virgen santishima oh dios oh dios oh dios oh dios dios que es esto por favor osean no dios tiene todo lleno o sea Tío, se me ha parado el corazón, os lo juro, eh No puedo, eh Lógicamente he tenido que saltar, porque es que no iba a sacar nada ¿Veis? Es que, mirad las tropas que tengo A ver Con arqueras 3 ¿Qué hago con arqueras 3? Madre mía A ver Vale, perfecto Perfecto Bueno, después de A ver, me he quedado en shock Porque, os lo juro, me he quedado en shock Vamos a soltar unas cuantas cosas por aquí Y por aquí vamos a tener que soltar unas cuantas más Y bueno, wow, o sea De verdad, yo creo que jamás Había vivido ese momento de encontrarte Un botín que no puedes alcanzar Y que supera las realidades O sea, un millón de elixir Un millón de elixir, o sea Que es que No tengo palabras, de verdad O sea, ahora mismo, de capacidad de almacén Es que me hubiera llenado el almacén Vamos, si me hubiera salido el elixir Por las orejas Dios O sea De verdad, chavales Los que hayáis vivido un momento así Imagino que si os habrá quedado una medio sonrisa Medio tristeza Porque Sí, es algo que no puedes alcanzar A ver No sé si me queda Algo más Bueno No sé si sacarle el 50 Vamos a tirar esto por aquí Bueno Igual la casita teníamos que haber tirado mejor Que es más rápido Conquistador Y bueno, perfecto Porque me va a servir Para subir las dos cosas Que quería subir Que va a ser Los cohetitos de defensa Perfecto Y el otro Para que no me roben elixir Ea Ahí lo tenemos Mejorando Pues lo que podamos Y bueno, ya sabéis que prácticamente Me queda Muy poco Para pasar a Ayuntamiento 7 Y bueno Por ahora pinta bien Porque además en Ayuntamiento 7 Podré incorporar El Tesla Que me hace mucha ilu Incluso el Rey Bárbaro Que lo veo muy difícil Pero bueno Siguiendo mi tutorial De cómo conseguir Elixir oscuro rápidamente Pues lo intentaré Muy poco la verdad Una hora o dos Incluso algún día Tres Pero no tengo tiempo Perfecto chavales Espero que os haya gustado este vídeo Mañana Noob de la semana Acordaros de enviarme los clips Que podáis Y Este domingo Pues acerca El día Noob de la semana